El Gobernador Ovalle y el Registrador Nacional firmaron un convenio interadministrativo que convierte al Departamento del Cesar en el Departamento pionero en implementar el programa Todos Somos Democracia de la Registraduría Nacional. ¿Qué es el Congreso de la Registraduría Nacional? La Registraduría para llegar a las instituciones educativas, a los niños y a los jóvenes y poder entrar en ese contacto de promoción de los valores cívicos y democráticos. ¿Qué mejor escenario para inculcar valores cívicos y democráticos que la escuela? Así, con ese propósito, el programa Todos Somos Democracia se queda en el Cesar. La idea es garantizarle a los jóvenes, desde esta etapa de su formación, desde el grado noveno, décimo y undécimo, poder brindarles programas de participación ciudadana, de participación en los diferentes escenarios electorales, que conozcan los espacios democráticos que hoy registra y que vive la Registraduría del Estado Civil. Este proyecto se realizará en todos los establecimientos educativos de los 24 municipios no certificados del departamento. Y será la escuela el mejor escenario para que desde allí se trabaje información para la vida, como es la democracia y los valores cívicos. Buscamos incentivar la democracia dentro de nuestras instituciones. Sabemos que venimos realizando democracia con la escogencia de nuestros personeros, con la escogencia también de los contralores, que es una nueva figura, pero queremos seguir motivando a nuestros niños a que conozcan la democracia y se incentiven a desarrollar este gran derecho.